Mancom 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 Si? Tiene people, a lot of people Bueno, tenemos gente ya aquí eh Meto para agujerosis ¿Cómo vas? Vale, gente, gente, gente No va Lo voy a gastar ahí eh ¿Salimos? ¿Esto por aquí? Creo que por césped Si, ha entrado Ha tumbado al fondo Tengo gente arriba mío eh A este lo he tumbado por aquí Podemos ir por el pasillet Paso eh Seguime puto Tienes una escarela aquí si quieres ¿Bajan? ¿Bajan? He fallado todo tío ¿Estás bien, no? No lo sé Creo que he subido para arriba Creo que lo tengo aquí en el huequecito Sí, voy contigo Te he fallado todo tío Vamos a la puta ¿Sí? Estoy contigo No lo veo, vamos si quieres a piscina Piscina ¿Piscina de aquí? Creo que aquí no ha habido a nadie eh ¿Muerto el tirón? Yo estoy aquí Yo estoy aquí a el Le veo, le veo, le veo Sí Rojo, lo he visto Vale, voy contigo A ver si puedo subir por aquí No tiene salida, ¿no? Vale, arriba Voy, 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 voy Estoy fuera eh No sé dónde los tienes Oliver Estás... ¿Ahí arriba? Hostia, ganas tú Lo tengo arriba, lo tengo arriba Vale Cuidado y cierra Quiero ver a mi gente Sí, viene gente, quita, quita, quita Por la tierra Vamos aquí abajo eh A ver si lo puedo pillar para aquí fuera Ha entrado, ¿no? Está aquí conmigo He muerto el tirón Tío, escucho muchos pasos, muchas cosas, tío Curata de M4, ¿quieres? Aquí hay un car Yo llevo ese LR si quieres el... Sí, porfa Creo que escucha pasos eh Arriba del todo Arriba, arriba del todo, ¿no? No, está aquí al lado eh Un momento chavales, ahora os leo Sí Es un baltín Lo tengo aquí a mi lado Sí, sí Sí, sí Está aquí, creo Está por aquí, tío Arriba ¿Le vamos? Tienes una mini aquí ¿Pero estás arriba ya? ¿Pero? ¿Pero? Eh, eh, compensator ¿Y dónde estabas? No, lo tengo ya Bueno, déjamelo para la SLR Tomate, oja que una por ocho Eh, dirá Manco que habla solo Si es verdad, tío No está puesto el Oliver ¿Por qué no está el Discord con Oliver, tío? Y no ha tocado nada Estamos jugando con los tatos A ver ahora A ver, habla un momento, Oliver No habla Ahora se lo oye Pues no ha tocado nada Para que veáis Como son las cosas Un ampliado de AR me falta, tú Lo del MR, en su su dicho caso Bueno, yo no, yo tengo ya Chavales, ¿qué pasa? Un momento Hay que... Dios, ese DROF ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estás? ¿El Arena tú no lo vas a dar? No, de momento no, Giri, tío No se lo escucha Vale, ya está ¿Qué pasa, peña? Oye, vuelve un comienzo de partida, ¿no? ¿Estamos en zona? ¡Estamos en zona! Yo estoy empanado Para variar En teoría esta hora debería estar limpio Vamos a... Rodshack A Rodshack Pues venga Me faltaría una Miret Para sprayear del Asos Pero mira, aquí hay un car Píratelo si quieres No, voy con el... Voy con el SLR M4 aquí Yo llevo ya por dos Vale Pero por tres de sobra no tengo ni nada Vamos a Rodshack Es una por cuatro o algo Bueno, yo tengo la por ocho Esta que me da Yo creo que se te daría bastante bien en la arena Tío, pide el directo contigo Del Johnny Qué bonita la casa donde estuvisteis Qué goza de sitio Sí, tío Es la polla ese sitio Tía, pues hace tiempo ya de lo de Johnny, eh, tío Un mesecito, ¿no? Un poco más, diría yo La habitación del vicio Esa es mi casa, tío Mañana subo vídeo de retro Estoy haciendo bastantes cosillas para el canal A ver aquí cierditas Un momento todo cerrado, no... No ven ahí, tío Hay un coche aquí Que ese coche sale así En... Revesado Yo diría que sí Eh, un Notas ¿Dónde? Espérate que es mío Me lo robas, no me lo robes Ja, 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 ja Una FK Pues... Picha Está todo cerrado, no lo entiendo Cerrado, 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 cerrado Ese es el medio medio, eh Gingiro, giro, gingiro, gingera Un mesecito Sí, me lo haré adentro y le hiciste los vídeos de retro Tengo que cambiarla, ¿vale? Porque eso lo hice rápido ¿Viste ser el que subí de Canadien? Ese me mola hacerlo, tío Mañana subo una última compra que he hecho ¿Qué hacemos? Super Famicom Mira, tío, es por ahí Bajamos a por el coche y patrullamos La ciudad ¿Eh? A patrullamos la ciudad Y a ver si encuentro una por tres ¿Eh, Sado? ¿Qué pasa? Buenas tardes Sí, por dos, por tres, te aviso Mira, qué motillo Oye, le compraste la moto a tu padre al final, ¿no? Sí, se la compré ya Ya la he recogido ¿Y qué tal? Bien, bicharraco Aquí tienes kits, si quieres Cinco kits llevo La zona Otro kiton Vuelto A meter un pecheretazo al pecho Que no ignora la peña Pasa que estoy ahí Ya, ya se contestaba a todos, cabrones Hostia, la de Rambo, tú Rambo, neta, sí A ver, con la Beryl ¿Ha ampliado quieres? No, ya llevo, voy Brokey Vale Voy Brokey Me faltaría una Miret ¿Será Sprayettes? Qué raro que no hay aquí nadie Por cuatro sería muy... Pero... O yo por seis No, para pegar sprites con la Beryl Puede, se puede hacer Dos y dos ¿Tiros para abajo, izquierda? Sí Eh... Vámonos, si quieres Pues sí, vámonos Eso es por... ¡Epa! Eh... ¿Vamos a eso? Sí, pero ven y cogemos coche ¿Con coche? Claro, hombre Me canso y yo Cabrón, tú vas a pata, ¿no? Tío, tío, hay uno Cae dos coches, va a pillar dos coches Ah, pues nada, pues nada Están al otro lado del río, eh Sí, sí, pero igual les damos desde aquí Va de cerca a ver si me disparan Ah, no, lo veo, tiene que estar pasado esto Tú vete si quieres y les vamos Vámonos Esas están en... En las... ¿Come? ¿Qué, qué, qué? Un drop de... O sea, qué susto me lo has dicho, tío Creía que era alguien ¡Arranca, coñi! Hostia, sí, sí, vamos, vamos Empecé al lado MG MK Broza FAMAS Eh... AWM P90 Eh... Tommy Y... pues ya no queda nada, ¿no? Ponía el más para adelante Vale, estamos bien Juro yo aquí ¡Eh, gente, gente, conmigo! Tumbao El colega más a la izquierda, eh Derecha Muerto Vale, he tapeado ahí, he hecho un poco el níscalo Me meto un kit mientras MG Madre mía, cómo se nota el recoil que no hay, tío El gilí este me lo he encontrado en un cuarto, eh Vale, vale Si quieres el gilí, te lo doy Dejo compensador de AR, eh Nada, si llevo ya Eh... Eh... Vale Pues empieza el espectáculo Ya podían venir estos con un casquito del T ¿Movemos? Sí, vámona He tapeado, tío Sin querer, cuando iba a disparar ¿Subimos a través de la colina esta de aquí? Sí, ahí siguen disparando Ah, vale A la colina, vale Sí, sí, sí Está tranquilo ¡Que vengan, que vengan, por favor! Me quedo sin alfombrilla Para el recoil Van a parar ahí Sí, sí, se han parado No O sí Sí, sí, esos nos vienen Te digo yo Otro coche de derecha Cuidado, que los tenemos que tener aquí Al lado Izquierda ¿Muertos? Buena, ¿unito? Sí Opin ya Tengo que irse de ellos Madre mía, la AMG ¿Está rota la AMG? Rota, sí, ya He visto un coche por derecha Vale, hace un momento Sí, sí Un Dacia, ¿no? Sí Eh... ¡Epa! ¿Es esa a ti? Sí, sí, sí No les veo Casco del 3 aquí Te lo marco Rico Tiro la por 8 Que no me gusta No le veo, ¿an notas? Ah, ¿está en el humo? ¿Ha tirado uno más ahí? Muerto Buena Me jeringolo En las casas, ¿eh? Ya ¿Este tiene bala 5? Este tiene... Este tiene... Este tiene Un silenciador de AR Va M24 por 8 Mira si tenían por 3 Ahora tengo por 3 para ti, toma Vale Que la prefiero, tío Que por A por 4 Para pegar sprites Ya está Este tiene mochila 3 Llevo ya Roto Escucha De las casas, ¿eh? Vale Vale, veo notas aquí En amarillo Lejos Lleva 2 ¿Estás tumbado? Sí, sí, se ha tumbado ¡Eh, gente, gente, gente! 3,25 Lejísimos Amarillo, ¿vale? Les voy a dar En el árbol hay uno Me ha dado Me ha dado Pues yo con lo de atrás Sí, tranqui Vale, este árbol El tío está muy fijado en mí, ¿eh? Ya Eh, gente más aquí a su izquierda Sí, sí, se dan con alguien más, ¿eh? ¿Dónde estás en notas? Por la zona, ¿no? No sé ¿Era un bot? Es el que dispara ¿Estará en esta caseta? Sí, lo veo Ah, tío Está rematado Tío, no veo a los del árbol Vale, le veo Rematado Amarillo Por aquí Están súper lejos, tío Oye, vuelvo contigo Hay que coger el coche e irse Y los de las casetitas de atrás No sé si pillar Hay que ir al coche, tío Un poquito de bala, sí Miría el 6 en el cadáver Me mola la por 4, tío Para el SLR Porque no me recarga Antes me ha recargado 22 balas Y ahora no me recarga las 22 balas Qué raro Sí, tío Tenemos que irnos Sí, vamos Eh... No sé qué ir A dónde ir Lo de las casas, ¿no? ¿Hay que salir? Vente, vente Va uno por fuera, por aquí Voy a subir al bidón de agua Pero vente, vente, Oli Ah, vale, lo tienes ahí ¡Hostias! Claro Cúrate Me curo y vamos Sí, sí El bidón de agua está pillado Ya está Gente delante Reza para que sean unos tuyidos Nuestra casa Nuestra casa hay gente A ver Dilla puta Está tumbando notas No, está en el pirulí de metálico En el pirulí metálico grande Ahí lo he visto Meto piña a la casa al lado A ver si hay suerte Podríamos tirarles fuegos y cosas, ¿eh? Y nos los quitamos Ha salido creo que uno afuera Ha salido creo que uno afuera Ha salido creo que uno afuera No, mierda Hay que curarse Hay que curarse, hay que curarse Espera No te tumben, ¿eh? Hay que escuchar a estos, tío Vale, ¿y gente? Tiro piña Era una flash creo Joder No me mola nada esto, ¿eh? Si aprovechamos para irnos Vuelve al coche Está tirado Bueno Oye, los que hemos matado Que venían por atrás Que yo he matado al colega Tienen que estar por aquí Mira, piñas Está en la casa creo Hay que irse, tío Voy para el coche Corre, corre, corre Coche Dale, que lo tengo Yo también Carretera Muerto Vamos, vamos, vamos Sube No se pare por aquí, ¿eh? Voy al muro, voy al muro De acuerdo Cuidado que venía gente por atrás Esto es en la casa grande Están, ¿eh? Estamos bien A la izquierda hay gente también Sí Y aquí dentro No, no, no ¿Te ven? Vamos para atrás Eh, habría que ir aquí Cortar ahí, tío En amarillo ¿Y los de atrás? Los de atrás habrán muerto Nos quedan cuatro, ¿eh? Esos dos Y yo creo que los que vienen por la izquierda ¿Me sigues? Voy Vale, ahora buscamos Están por aquí arriba Van aquí Si nos metemos a lootear un poquito Chaleco Está que un poco Venga, se lleva una mierda que flipas Está tocado, ¿eh? ¿Dónde? En el pirulí En el wizard Ese lleva una mierda, chaval Numeritos Le he dado, ¿eh? Vale, vale ¿Se ha pirado? Sí, sí, lo veo Me estoy curando, ¿eh? Buenísima Vale, pues nos quedan tres Voy a la casa, ¿eh? Aquí ni nada Mira, te coca colas ¿Qué roña llevaba ese pibe, tío? ¿Qué pasa, Kraken? Yo necesito casco, tío Me tengo aquí uno del uno Daleco dos nuevos aquí Daleco dos nuevos Sí Vale, pues nos quedan Los dos de la casa Que les he visto Lo he visto, lo he reventado Vale Hay que irse, ¿eh? Vámonos Y pillamos la esquina del muret ¿Te pegan con alguien? Sí, sí Muerto del tirón Nos quedan dos Dos de las casas ¿Les cortamos aquí? Vale Yo me quedo en esta casa, si quieres Aunque estoy listo y fuera, ¿no? Están por fuera, lo escucho Estoy contigo Muro conmigo Uno reventado, queda solo uno Conmigo, el muro ¡Vámonos! ¡Vámonos! Buena partida para calentar Ha estado bien, ¿eh? Llevamos flying Sí, sí Mira, mira, mira 14 pepas El 9 ¡Vámonos!